Hola una vez más amigos de Esfera Humana, bienvenidos a Orbital Operations, soy Gravity Pool y hoy os traigo una partida muy especial. Hace unos días me contactó nuestra amiga Marina de aquí de la Comunidad de Barcelona y me dijo Gravity acabo de descubrir que estoy en mi partida 99 del ITS, o sea que mi próxima partida va a ser mi partida número 100. Y me gustaría jugarla contigo, que hiciéramos un one shot, vamos a coger un one shot de estos que hace Corvus para que esta sea mi partida número 100. Y dije, hostia, pues que guay, me hizo mucha ilusión, ¿no? Y bueno, pues como era un momento especial y Marina es una jugadora Tojá, pues dije, bueno, pues creo que puede ser un buen momento para sacar yo también a pasear a Miss Tojá. Y se lo comenté a ella y dijo, pues mira, vamos a hacer una cosa. Yo llevo Tojá, tú llevas Spiral Corps y así hacemos Guerra Civil Tojá. Y dije, pues me parece bien, pero Miss Spiral también hace mucho que no ven mesa. Así que decidimos, para variar un poquito de las misiones típicas que jugamos, jugar la misión de la campaña de Endsong, de señalización remota. Que sabéis que es una de las misiones que nos gustan bastante por aquí, a pesar de que es una de las misiones que no es propiamente del ITS, sino que es del libro de campaña. Yo creo que es una misión que está muy bien equilibrada, de hecho me gustaría verla a futuros en el ITS. Y dijimos, bueno, pues vamos a aprovechar para jugar esta misión, ¿vale? Entonces, ella iba a estar jugando Tojá genérico, yo iba a estar jugando Spiral Corps, pero aún así, yo, Miss Spiral Corps, solo los juego con Tojá. No me gusta jugar Brawlers y estas cosas, así que ya veréis que mi lista es puramente de Tojá, ¿vale? Así que os voy a enseñar la lista, y otra cosa importante para mi lista es que iba a aprovechar para jugar algunos perfiles que normalmente no juego. De hecho, hay ciertos perfiles que me gustan mucho por las miniaturas y tal, pero que o las tenía sin pintar, porque no os he estado jugando y tal. Entonces aproveché, ¿vale? Entonces, de cara a la partida con Marina, me pinté el de las bestias, el Krahil, ¿vale? Porque tenía las bestias pintadas desde hace como dos años, pero el Krahil lo tenía sin pintar. Entonces dije, bueno, me voy a pintar el Krahil y así lo llevo ya todo pintado para la partida. Y me va a pintar también el paracaidista, ¿vale? El Cube Jagger, que no lo he jugado nunca. Y dije, bueno, para esta misión creo que va a ser interesante. Así que os voy a enseñar la lista que preparé. Bien, para los que no conocéis la misión, esta misión de señalización remota, básicamente todos los especialistas tienen que poner unas balizas en los cuadrantes de la mesa. Y tú puntúas por ser el jugador que tiene más balizas en cada uno de los cuadrantes, ¿vale? Entonces, si tú tienes tres balizas en un cuadrante y tu rival tiene dos, aquel cuadrante es tuyo, ¿vale? Y quien tenga más cuadrantes, pues gana los puntos de la ronda. Entonces, te interesa llevar muchos especialistas para que puedan poner balizas. Pero a la vez, si estás, cada orden que estás gastando en poner balizas son órdenes que no estás gastando en hacer otras cosas, como disparar al rival, que a veces es necesario, ¿vale? Entonces, está muy bien esta misión porque hay un equilibrio entre no ser tan agresivo, porque a la vez no puedes dejar de poner balizas, pues si no vas a acabar perdiendo por no haber puesto suficientes. Entonces, tienes que balancear un poco la agresividad con el estar constantemente poniendo estas balizas. Y también puedes destruir las balizas del rival si tienes armamento antimaterial, ¿vale? Entonces, os voy a explicar un poquito mi lista. Insisto, no es una lista para nada óptima, ¿vale? No es una lista de lo que yo normalmente juego cuando juego Spiral Corpse. Es una lista de lo que me apetecía jugar, ¿vale? Con algunas miniaturas que me gustan mucho y que a veces no ven mucha mesa. Y pues me hacía ilud, ¿vale? Primera, Eldral Minador. No salgo nunca de casa sin este perfil cuando voy a jugar Spiral. Es literalmente el perfil que me hizo jugar Spiral. Muchas veces juego dos. Aquí solo llevo uno. Siempre juego la versión de fusil de precisión AP. Sé que hay gente que prefiere la otra subfusil. Pero a mí la versión fusil de precisión AP me renta muchísimo, ¿vale? Entonces, es, digamos, mi punta de lanza principal cuando juego Spiral Corpse. Y quería llevarla. Y Gao. Es un perfil muy situacional. Yo sé que hay gente que no le gusta mucho. Para gente que no lo conozca es un perfil de camuflado, de cuerpo a cuerpo en media mesa. Yo sé que probablemente Contratohan no es la mejor tropa para llevar. Porque al final tampoco no tienes tanta gente vulnerable a un CC. No hay un tag que puedas trabar en CC. Pero insisto. Es que es una miniatura que además me apasiona. Es una de las miniaturas que pinté primero de mi estoja. Y me encanta. Tengo ese hígado que está con la lanza así hacia atrás. Y me parece preciosa esa miniatura. Te dije, el hígado va seguro, ¿vale? Además está muy bien porque con el Eldral Minador puedes trilear un poquito la posición del hígado. Que también ayuda. ¿Vale? Entonces llevaba un Harish, ¿vale? De Kiel-san. Con un Kaori sanitario y un Tagma de visor multiespectar. ¿Vale? Y yo aquí cometí un pequeño error. Que ya lo veréis más adelante. Yo cuando hice este Harish pensé, bueno, pongo dos Kaoris y el Kiel-san. Y queda como si fuera un Harish de Kiel-san. Lo que pasa es que yo no me acordaba. Que claro, para tu poder hacer holomáscara con el Tagma. Tienes que ser de la misma silueta. Lo que yo no recordaba es que los Kaori eran silueta 1 en lugar de silueta 2. Porque ya sabéis que los Kaori son bastante grandes. ¿Vale? Entonces, idiota de mí. Yo puse dos Kaoris en la mesa después. Y nada más empezar la partida. No sé qué comentario hizo Marina sobre la silueta 1. Y ya me di cuenta del error. Y dije, hostias Marina. Te acabo de tongar. En realidad, uno de estos Kaori. Ya te lo digo ya. Es un Tagma. Porque no podría estar escondiéndose como un Kaori. Te lo tendría que cambiar por un Kumo Tahil. O por lo que fuera que se pudiera camuflar ahí. Una helisquesa o lo que sea. Y ahora mismo no llevo miniatura. Así que ya está. Ya se lo dije. Pero bueno. Ahí fue error mío. Despiste de no acordarme del tema de las siluetas. ¿Vale? Bueno. De lo de las siluetas. De la silueta del... Del Kaori. Que es un poco fuera... Fuera de lo normal. ¿Vale? Entonces, como decía. Tenemos también al preceptor Kerail. ¿Vale? Que yo... Tengo mucho cariño. O me gusta mucho el preceptor Kerail. Con la simbio bestia Mutant. ¿Vale? Que es la del contender con más una ráfaga. Es un perfil que mucha gente no se espera. Y a mí me ha ganado partidas. Porque empieza a hacer el salvaje. Dando saltitos desde los tejados. Con el contender. Con más una ráfaga. Y... Y mata gente. O sea. Yo... Una de las pocas veces que estuve a punto de ganarle a Rolfo. Porque este tío se fue de Madrid. Y le limpió medio ejército saltando por las terrazas. Pero... Sí que es cierto. Que... Sabiendo que iba a jugar contra Tohá. Pensé. Hostia. Contra Tohá. Una de las grandes vulnerabilidades de Tohá. Es que sus triadas no tienen sexto sentido. Porque son máximo tres miembros. Entonces son muy vulnerables. Al combo del humo. Entonces dije. Bueno. Me voy a poner... El perfil con granadas de humo. Y la simbio bestia zurda. ¿Vale? Para poder tener... Acceso a humo en el ejército. Porque no llevaba ningún... Ningún Kriegel. Entonces dije. Bueno. Es el compromiso. ¿Vale? Y así pues también podía llevar las dos simbio bestias. En lugar de llevar solo una. Luego llevaba una diplomática. Más que nada porque es operativo especialista. En esta misión. Como os dije. Los operativos especialistas son muy importantes. Ya veis que llevo unos cuantos. ¿Vale? Kaeltar. Cadena de mando. Que Cadena de mando también es especialista. Y llevaba la versión de simbio. Mi simbio mate. Y. Cube Jagger. No lo he jugado nunca. Iba a ser mi primera partida jugando un Cube Jagger. Estaba aquí básicamente para tener un sanitario. Y. Porque es un especialista paracaidista. O sea. Iba a llegar. Plantar sus balizas. Y básicamente te permitía. O sea. Básicamente te permite controlar cualquier cuadrante. Porque él llega. Y planta dos balizas en cualquier cuadrante. Entonces. Muchas veces puede ser decisivo. Para. Equilibrar la balanza de los cuadrantes a tu favor. ¿Vale? Especialmente si vas segundo. Y luego en el grupo dos. Tenía un Clipsos. Observador de artillería. Lo mismo. Si lo plantas en el centro de la mesa. En un solo movimiento. Puede plantar una baliza en cualquiera de los cuadrantes. Y decantar ese cuadrante a tu favor. Un Tacma. Que además iba a ser mi teniente. Con fusil de francotirador viral. Que diréis. ¿Qué narices haces orando con tu teniente? Ya lo sé. En realidad. No iba a llevar a esto. ¿Vale? En realidad. Estaban en un momento. Cuando estaba haciendo la lista. Que aquí. Habían dos factores. Primero. No sé si lo sabéis. Pero antiguamente. En N3. El Tacma. Podía hacer. En triada. Con dos auxiliares Chaxa. De sensor y bajaje. Entonces claro. Yo ya fui directo. Porque en N4 casi no jugaba a Spiral Corps. Entonces yo fui directo. A hacer mi enlace de dos Chaxa. Y el Tacma francotirador. Para orar. ¿Vale? Pero luego me di cuenta. Que no se podía hacer ese enlace. Pero ya dije. Sinceramente. Los Chaxa me los voy a poner igual. Y si para hacer ese enlace. Me tengo que poner un Chaxa Longarms. Pues paso. ¿Vale? Porque además aún me faltaba un teniente. Claro. Le dije. Bueno. Al final. Ya que me he puesto humo. Tengo dos tiradores. Que pueden disparar a las del humo. Puedo usar el que va suelto. Como pieza de ataque. ¿Vale? Y luego el que está enlazado. Como orador. Y ya está. ¿Vale? Entonces. Ese iba a ser un poco mi plan. ¿Vale? Y bueno. Básicamente. Iba a ser eso. En esta misión además. Hay que escoger uno de los personajes. Para darle. Un token especial. Que básicamente lo que hace. Es que pase a ser especialista. Y lleve antenas para colocar. Que en mi caso. Iba a ser el Kiel San. ¿Vale? Entonces. El Kiel San. Además. Puede ser mi punta de lanza resistente. Digamos. Iba a poder poner. Balizas también. Entonces. Mi idea era. Que si me encontraba algún sitio. Donde hubiera. Una oposición muy fuerte. Pues que el Kiel San. Pudiera salir. Tanquearse un tiro dos. Y plantar una baliza. Que a veces esa baliza. Te puede girar un cuadrante. A tu favor. ¿Vale? Pues esta iba a ser mi lista. Entonces. Me has echado una ojeada. A la mesa. Estamos jugando en Kekolandia Miniaturas. Aquí en Barcelona. ¿Vale? Y pues. Tenemos esta mesa preparada. Hacemos la tirada de iniciativa. Y. No sé si os fijáis en la mesa. Pero una de las cosas. Que salta más la atención. Cuando ves la mesa. Es que había una torre. De francotirador. Muy grande. Dentro. De uno de los desplieges. ¿Vale? Yo gané la tirada de iniciativa. Entonces. Dije. Hostia. Esta torre francotirador. Como se la dejé a Marina. Y me ponga aquí un Sukehul. O un. O un. ¿Cómo se llama este? Del visor 2. Ahora no me acuerdo. Bueno. Los tojas. Estos que tienen visor 2. Enlazados. ¿Vale? En la triada. Dije. Pues me la. Me la valían muy parda. Porque. Si os fijáis. Yo tampoco no tengo ninguna otra arma de largas. Aparte del tagma francotirador. Entonces dije. Mira. Me voy a quedar este lado. De aquí. Más para negárselo a ella. Que para quedármelo yo. ¿Vale? Aquí hay un par de cosas importantes que yo no vi a la hora de elegir el despliegue. Primera. Que aquí había una barrera. Que esto no me fijé yo. ¿Vale? Y eso es importante porque eso hace que yo solo pudiera salir de mi despliegue por aquí. Aquí. Y aquí. Y bueno. Luego caminitos pequeños por aquí. Pero claro. En esta zona central. Que es donde tú normalmente más te conviene para salir. Especialmente si tienes que controlar la zona central. Yo no tenía por donde salir. ¿Vale? Suerte que. Bueno. Pues el Keraíl tenía súper salto. Y más o menos con eso me pude apanear. ¿Vale? Dicho esto. Marina. Sabiendo que tenía que desplegar ella primero. Pues yo ahí la ponía en una mala situación. Porque si ella desplegaba primero. Y me hacía ir primero a mí. Yo podía ponerle mis piezas de ataque. Donde más daño le pudiera nada hacer. Entonces. Decide. Ir primero a ella. ¿Vale? Lo cual para mí es fantástico. Porque me permite quitarle tokens de mando. Perdón. Me permite quitarle órdenes con tokens de mando. Y además me permite saber dónde se va a estar desplegando. ¿Vale? Entonces. Vamos a echar una ojeada primero al despliegue de Marina. ¿Vale? Básicamente. Tenemos. En esta punta aquí. Una delegada diplomática. Tenemos. Aquí en el centro. Un Haris. Que va a estar en el grupo 2. Que va a ser el Haris orador. ¿Vale? Que tenemos. Un Kamael francotirador. Que ya sé que es un perfil que no veis mucho. Pero a Marina parece que le va bastante bien. Un Kael'tar aquí. Y otro Kael'tar aquí. ¿Vale? Aquí tendríamos nuestra tríada oradora. ¿Vale? Luego tenemos. Eh. Otra tropicalada de Marina. Que es un Haris. De longarms. Con un longarm. Y dos chaxas con sensor. ¿Vale? Que esto es otra cosa. Que a Marina le funciona muy bien. Al resto de los mortales. Pues nunca nos rinde nada. ¿No? Y luego por el otro lado. Tenemos. Aquí. Un. Bueno. Un Haris. Otra tríada. En la que tenemos dos Sukeuls. Uno con HMG. Y otro con fusil combi. Y. Ahora no recuerdo quién era el tercer miembro que venía aquí. No recuerdo yo ahora. Si era un Saki el sanitario. ¿Vale? Aquí sí que había un Saki el sanitario. Con un Takeul. ¿Vale? Y aquí. Ni Koul. Cuerpo a tierra. Cogiendo la línea de tiro más larga aquí del centro de la mesa. ¿Vale? Así que esto iba a ser el despliegue de Marina. Veis al civil aquí delante. Y con esto nos vamos al despliegue de Spiral Corps. En el lado contrario. ¿Vale? Entonces. Haciendo un poquito de zoom. ¿Vale? Empezando por este lado de aquí. Vamos a tener igual que Marina un poco espejado. Mi delegada diplomática aquí. Que está representada por una miniatura como Tile. Porque yo no tengo la miniatura de la delegada. Básicamente la despliegue aquí. Porque si os fijáis. La línea de despliegue llega hasta aquí. Entonces desde aquí. Directamente podía plantar un repetidor. O sea. Un repetidor. Una de las balizas. En esa posición. ¿Vale? Aquí tenemos un Chaxa. Con sensor. Y la enseñanza es pesado. Aquí. Voy a dejar para hablar de este Warcore después. Que como os podéis imaginar. Es mi Tacma. Con visor de nivel 2. Aquí tenemos. Mi Harish. Con el Kiel San. El Tacma con francotirador. Haciéndose pasar por un Kaori. Que. Una vez más. Insisto. No podría. Tendría que hacerse pasar. Por una silueta 2. Y aquí. El Kaori Sanitario. ¿Vale? Luego. Entre ellos. Podéis ver que aquí está el Kerail. ¿Vale? La idea del Kerail aquí. Era que pudiera tirar humo aquí arriba. Y desde esta torre. El Tacma. Dar cuenta de cualquier orador. Que pudiera tener Marina. Aquí tenemos las dos Simbio Bestias. ¿Vale? Y luego. Por aquí tenemos. Mi Kaelthar. Que va suelto. Y aquí tenemos. El. El otro. Chaxa con bagaje. Mi civil está aquí delante. Y entonces aquí delante. Tenemos. A mi Dral. Con su mina. Colocada aquí. Aquí tenemos. Aligao. Dentro del alcance. De lo que podrían ser las minas del Dral. Para un poco triliar. Y luego aquí escondido. En despliegue oculto. Está mi Eclipsos. ¿Vale? Justo en el centro del. De esta. De esta. Zona de armería. Que por cierto. Aprovecho para comentar. Que dijimos que la armería. Iba a ser. De altura infinita. Para esta misión. Para un poco mitigar. El efecto de esta torre tan alta. En el despliegue. ¿Vale? Esto ya lo habíamos decidido. Antes de desplegar. ¿Vale? Pero aún así. La torre seguía siendo bastante decisiva. Muy bien. Pues con esto ya. La mesa. Pues lo que decía. Comentar solo sobre este. Este. Warcore. ¿Sabéis aquel momento en que estáis. Pensando una cosa. Y el Cerrosus Blue. Se os budea completamente. ¿Vale? Yo. Cuando estaba. Mirando la mesa. Vi este pasillo de aquí. Y pensé. Buah. Este es un pasillo interesante. Puedo poner aquí el Tag Mah. Y. Hacer faena por aquí. Y coger a alguien. Por sorpresa. Aquí. Que no se lo espere. ¿Vale? Si pongo el Warcore aquí. Quizá Marina posee despista y tal. Pero luego. Cuando fui a ver el despliegue de Marina. Me dijo. Marina. Que esto de aquí era un Sukegul HMG. Y dije. Bueno. No le voy a meter el Tag Mah. Delante de un Sukegul HMG. Porque aunque. Sea un Tag Mah. En lugar de ser un Warcore. El Sukegul HMG. Con cinco tiros. Me va a reventar. ¿Vale? Y no sé por qué. ¿Sabes? Aquí es el momento que luego. Estás haciendo muchas otras cosas y tal. Y estás haciendo el despliegue. Y. Tanto fue. Que me olvidé de guardarme una miniatura. Para el final. Que me podía haber perfectamente guardado. Ese Tag Mah. Para meterlo en cualquier otro sitio. Eh. Porque yo el Clipsos. Ya tenía claro. Dónde iba a ir. O sea. Lo podía haber desplegado de inicio. Eh. Y. Y no sé por qué. Pues al final. Acabé metiendo el Warcore aquí. Que no tenía. Ningún puñetro sentido. ¿Vale? O sea. Hay aquellos momentos que. Que se te buguea el cerebro. Y lo acabas poniendo ahí. Porque. Mira. No sabes qué haces. Y entonces. Claro. Cuando me tocó poner la última miniatura. Dije. Coño. Pues si. Yo no me he guardado ninguna miniatura. Y como tenía Clipsos ya desplegado. Le dije. A Marina. Ya está. La última miniatura ya está en la mesa. ¿Vale? Entonces. Así se quedó la cosa. ¿Vale? Entonces. Con esto. Nos vamos. A los primeros movimientos. Y obviamente le quité dos órdenes a Marina. De su pool de órdenes. Del grupo 1. Sabéis que el Take Bull es Teniente nivel 2. Por tanto. Ella tenía dos órdenes de Teniente. Y con esto empezaron las hostilidades. ¿Vale? Empieza moviéndose el grupo del Take Bull y el Saquiel. Que va a ir a coger posiciones por el flanco. El Saquiel sanitario planta una primera baliza. En esa posición. Y el Take Bull básicamente se asoma un poquito. Para quedarse mirando esta zona de aquí. Va a coger mejores posiciones. Con eso. Ahora sí. Marina sale obviamente con el Suke Bull HMG. A enfrentar a mi pobre Warcore. Que no era Warcore. Era un Takma. ¿Vale? Yo ya obviamente listo para entregarle la miniatura. Porque no esperaba que sobreviviera eso. Tiramos los dados. Los dos sacamos un 9. Nos cancelamos la jugada. Y dije. Bueno. Pues mira. Aún he tenido suerte. He aguantado más de lo que esperaba que aguantara. Me vuelve a disparar. Le meto un crítico en hora. Le saco un 12 clavado. Y le meto un crítico en hora. Salta la rana. Que bueno. Obviamente tenía la rana inmunidad total. ¿No? Y supera blindaje. ¿Vale? Era relativamente fácil. Porque bueno. Con la inmunidad total. El viral. Pues no lo hacía mucho. ¿Vale? Me vuelve a disparar. Le vuelvo a meter otro crítico en hora. Le saco dos 12 seguidos. Pero. Ahí. Marina. Chapa. Los tres PBs. Sin problemas. ¿Vale? No se saca un 20. Un 18. Y un 17. O sea. Que a pesar de eso. Salva a todos los PBs. Y en la cuarta orden. Ahora sí. El pobre. Tacma. Saca un 17. En su tirada de disparo. Y Marina impacta esos 5 impactos. Y lo volatiliza. Pero aún así. Sorprendentemente. Ese error. Super tonto. Pues por. Casualidades de ahí destino. Hizo que Marina acabara perdiendo. Pues casi 4 órdenes ahí. Para matar a ese Tacma. Que por cierto era mi teniente. Pero bueno. Tengo un K del Tar ahí. O sea que no me preocupaba mucho. Dicho esto. Opa. Ha pasado. Cosas raras aquí con él. Con la. Bueno. Aquí tenéis el tiroteo. Básicamente. Y la muerte de nuestro. De nuestro. Tacma. Vale. Con el Tacma fuera de posición. Marina empieza a reorganizarse. Con el. Con el. Saquiel. Y el Takeul. El Saquiel acaba apalantando. La. La baliza que le falta. Y el Takeul se empieza a mover para allá. Para. Intentar acercarse al centro de la mesa. Os explico que está pasando aquí. Pues diréis. ¿Por qué está haciendo estos movimientos raros Marina? Marina. Estos movimientos raros los está haciendo por culpa de la torre. ¿Vale? Yo. Puede parecer una tontería. Pero. Yo en el momento. Aquí todo fue un. Cómo condicionan las cosas que decimos. A la partida que se está jugando. Recordáis que yo ya había desplegado al Clipsos. Y me despisté. Y. Me vio obligado a decirle a Marina. Que mi última miniatura ya estaba en la mesa. Pues no. Marina ya sabía que yo tenía un Clipsos en la mesa. Pero. Por otro lado. Yo no había desplegado nada en la torre. Y Marina se estaba esperando que hubiera un Clipsos francotirador en la torre. ¿Vale? Entonces. ¿Qué pasa? Cuando yo ya vi que ella no salía por aquí. Porque lo tenía súper fácil para salir. Porque no había nadie orando. Y porque ella vio que. Había línea de tiro hacia allá. Y dije. Tate. Que se está pensando que yo tengo el orador aquí arriba. En despliegue oculto. Entonces yo ya empecé como aquello de que. Empiezas a fingir que miras líneas de tiro desde aquí arriba. Para ver si estás viendo. Entonces claro. Marina yo creo que ahí ya le condicionó. Y dijo. No voy a salir por aquí. Porque está el Clipsos en la torre. Me voy para el otro lado. Y para mí esto es un ejemplo fantástico de la magia de Infinity. O sea. La cantidad de partidas. Que se condicionan. No por lo que hay. Sino por lo que se pueda tener. O por lo que creas. O sea. El factor de. Infoguerra. Más allá de los miniatras que hay en mesa. Sino del. Hostia. Y si tiene esto. Pues esto me va a condicionar. Como voy a jugar. Es mágico. ¿Vale? Yo creo que esto es una cosa que solo Infinity. Te la proporciona. Y que en ningún otro juego que yo conozca. Me ha llegado a proporcionar. Porque en la mayoría de otros juegos. Tú tienes que decirle a tu rival. Todo lo que llevas de inicio. Y este factor de información oculta. Es en Infinity. Es muy muy importante para la experiencia. ¿Vale? Pues dicho esto. Pues Marina. Por miedo a ese Clipsos. Decide mover su Takeul para acá. Y tirar una granada de Eclipse. Aquí. Para permitir que los Sukeul pudieran avanzar. Sin que mi Clipsos. Les disparara de. Desde lo alto del. De la torre. ¿Vale? Y con eso. El Takeul también aprovecha para avanzar. Cruza el. El Eclipse. ¿Vale? Este Eclipse. Es por las tácticas. Ferroware. Por el Mirror Ball. ¿Vale? Que les da la posibilidad de usar Eclipse. Y se acerca al centro de la mesa. Lo cual también es importante. Porque recordar que esta misión. Además de controlar los cuadrantes con las balizas. Hay que controlar el centro de la mesa. ¿Vale? Como a Marina se empiezan a acabar las órdenes. Decide avanzar con su delegada diplomática. Desde el borde. Y empezar a plantar balizas en este cuadrante también. ¿Vale? Por tanto. Marina mete dos balizas en cada uno de sus dos cuadrantes. Con esto acaba el primer turno de Marina. ¿Vale? Entonces Marina ahora mismo ha encontrado los dos cuadrantes más cercanos a ella. Con dos balizas cada uno. ¿Qué quiere decir eso? Que para yo conseguirle ganar los cuadrantes. Tengo que quitarle uno de los suyos por lo menos. Y balizar los dos míos. Balizar los dos míos era muy fácil. No había mucho problema. Porque yo tenía por un lado la delegada diplomática. Que como os dije. Ya estaba puesta para que con su irregular. Pudiera poner la primera baliza. O sea que esto ya era un cuadrante mío asegurado. Y la siguiente. El siguiente cuadrante. Era donde estaba el Dral. Que recordad que el Dral también es un operativo especialista. Y la siguiente orden. Pues el Dral se activó. Y simplemente plantó la baliza a su lado. Con esto yo ya tenía mis dos cuadrantes garantizados. Entonces ahora necesitaba quitarle un cuadrante a Marina. Y asegurar el centro de la mesa. Decido empezar con el Keraíl. Tirando una granada de humo. ¿Vale? El Keraíl básicamente se mueve hasta aquí. Tira una granada de humo aquí arriba. Y se vuelve para abajo. Y a través de esa granada de humo va a aparecer mi segundo Tacma francotirador. Que estaba disfrazado erróneamente de un Kauri. ¿Vale? Básicamente haciendo un recall de la guerra de las galaxias. ¿No? Es demasiado bajito para ser un Stormtrooper. Pues básicamente un poco eso. ¿No? Entonces el Kauri se sube ahí arriba. Revela que es un Tacma. Y fusila desde la distancia al orador de Marina. Que era el Kamael francotirador. Obviamente como el Kamael no tiene sexto sentido. Pues estaba con bastante penalizador. Le gana la enfrentada. Y muere sin problema a causa del viral. ¿Vale? Con el Kamael fuera de juego. Toda esta zona del campo queda completamente libre de horas enemigas. Y me puedo empezar a mover con tranquilidad. ¿Vale? Entonces. Básicamente me voy a mover a intentar poner balizas. Entonces empieza a avanzar mi hidral. Se viene para acá. Sigue avanzando con el sumo yiento 15. Mi objetivo era intentar matar a la delegada diplomática. Porque la delegada diplomática controlaba todo este borde de la mesa. Y yo tenía intención de entrar aquí con el Cube Jagger a plantar balizas. ¿Vale? Entonces el Dral pues avanza. Planta su primera baliza. Y con la siguiente orden sale para acá. Intenta dispararle a la delegada diplomática. Y la mata. ¿Vale? Por tanto ahora teóricamente mi Cube Jagger ya podría entrar. El problema es que yo ahora me encuentro con... Si no recuerdo mal exactamente dos órdenes. ¿Vale? Y estoy literalmente en medio del despliegue enemigo. Al lado del Takeul. ¿Vale? Y digo. Vale. Si yo entro el Cube Jagger ahora. Puedo plantar las dos balizas. Gano el cuadrante. Pero mi Dral va a morir. ¿Vale? Tengo el Clipsos que también puede colocar las balizas y estar en otro grupo. ¿Vale? Entonces puedo dejar que sea Clipsos quien coloque las balizas. El problema es que el Clipsos estaba en el centro de la armería. Y el Dral... Perdón. El Dral y el Takeul de Marina estaba en el borde de la armería. Entonces si revelaba al Clipsos. El Takeul le podía hacer un Eraser. Que es el programa este que mata a través de la zona de Ferroware. ¿Vale? Entonces digo. Bueno. Me voy a arriesgar. ¿Vale? Voy a hacer un Heim Mary. Y voy a ver si consigo matar a Clipsos. Me asomo. Aquí. Esta es la siguiente jugada porque falta foto de la anterior. ¿Vale? En la primera jugada yo me asomo aquí. ¿Vale? Vengo desde ahí. Me asomo aquí. Esto está visto desde el lado del campo de Marina. ¿Vale? Y gano línea de tiro a el Takeul. Que en ese momento estaba aquí al lado del civil. Le pego tres tiros. Tiene que gastar la rana. Salva el blindaje gracias a la rana. Y se falla a Gaias para meterse aquí dentro. ¿Vale? Y yo ahora me he quedado sin órdenes. Tengo que gastar un token de mando para el prestigio de 12. ¿Vale? Cuando hago esto. Además Marina declara una esquiva con su Keltar. Y el Keltar se levanta para ganar línea de tiro a mi drag. ¿Vale? ¿Qué pasa? A mí me queda solo la orden del prestigio de 12. Dije. Bueno. Aquí. Ahora mismo. Si me enfrento al Takeul y consigo matarlo me quito un problema de encima. ¿Vale? Y digo. Bueno. Pues me muevo para acá para ganar línea de tiro al Takeul. ¿Vale? Y me dice Marina. Buah. Si te mueves para acá te voy a ver con el Keltar. Y yo. Bueno. Y entonces dije. Mira. ¿Sabes qué? Si me vas a ver con el Keltar igual. Voy a sacrificar el Dral. Todavía tenía las dos heridas. Y tenía la rana defensiva. O sea que. Estaba haciendo el loco. Pero estaba haciendo el loco con cierta seguridad. Dije. Bueno. Pues. Me voy a venir hasta aquí entonces. Y. Le voy a disparar dos tiros al Takeul. Y un tiro al Nikoul. Porque el Nikoul estaba aquí. Y controlaba toda esta línea de tiro de aquí. ¿Vale? Dije. Vamos a ver si cuela. Estoy en rango bueno de todos. Soy mimérico menos 6. Y tengo una rana. ¿Vale? O sea. Aunque la cosa salga mal. Tampoco no voy a pillar tanto. Obviamente no pudo disparar al Keltar. Porque como yo quería disparar de esta posición. Desde esta posición. Yo no podía ver al Keltar. ¿Vale? Yo lo veía desde aquí. Pero no desde el punto en que iba a disparar. ¿Vale? Aprovecho para comentar que esto es una cosa que mucha gente se olvida. A veces cuando juega. Eh. Tú puedes disparar en cualquier punto de tu movimiento. Pero todos los disparos tienen que ser desde el mismo punto. ¿Vale? Tú no puedes disparar un tiro de la ráfaga aquí. Y otros tiros de la ráfaga aquí. Entonces. Claro. Como yo en el punto en que veía al Nikoul. Ya no veía al Keltar. Pues al Keltar no le podía disparar. Dije. Bueno. Pues al Keltar que me dispare. Que entre la rana y el. Y el miñetismo. Pues. Eh. Quizá ni me hace nada. ¿Vale? Entonces yo le disparo dos al Takeul. Y uno al Nikoul. El Nikoul. Perdón. El Nikoul me gana de enfrentada. ¿Vale? Entonces me impacta él a mí. Y el Takeul. Ahora no recuerdo. Yo creo que le impacté con una. Pero no le llegó a hacer nada. Salvo blindaje. O le impacté a las dos. Y salvo a las dos. No recuerdo. Pero no le llegué a hacer nada. Y el Keltar simplemente falló. Por el miñetismo menos seis. ¿Vale? Pero básicamente yo me quedé aquí. Y había perdido la rana. Aunque hubiera perdido la rana. Pues bueno. Seguía siendo un tío con miñetismo menos seis. Que ahora mismo estaba amenazando. Dos de las piezas importantes de Marina. En esa posición. Entonces le iba a condicionar un poco a Marina. En el inicio de su siguiente turno. ¿Vale? Y aquí. No hay fotos. ¿Vale? Pero aquí lo que pasó después. Es que yo me quedé sin órdenes de ese grupo. Y tuvo que salir mi Eclipsos. Que como os había comentado antes. Estaba aquí dentro de la armería. ¿Vale? ¿Qué pasa? Como estaba el Takeul. El Takeul se había acercado. Estaba más cerca de lo que estaba antes. Ahora el Eclipsos estaba dentro de la zona de Fairware del Takeul. Entonces me vio obligado a moverme con él. De hecho este marcador de camo que veis aquí. Es el Eclipsos. Haciendo su primer movimiento. ¿Vale? Entonces mi Eclipsos se movió aquí. Para estar fuera del alcance del Takeul. Y una vez ya fuera del alcance del Takeul. Movió. Plantó una antena aquí. Y luego movió. Y plantó otra antena aquí. ¿Vale? Entonces en ese momento. Sé que sería el final de mi primer turno. La situación era la siguiente. ¿Vale? Marina tenía dos antenas aquí. Dos antenas aquí. Yo tenía una antena aquí. Una antena aquí. Y con las dos antenas que acababa de poner el Eclipsos. Tenía tres antenas aquí. ¿Vale? Por tanto en este momento. Yo le ganaba tres cuadrantes. Por tanto iba a puntuar los dos puntos de objetivo. Por tener más cuadrantes controlados que ella. Y además. Tuvimos que medir aquí. Para ver si el Takeul estaba a 20 centímetros del centro de la mesa. Por suerte para mí estaba justito. Justito fuera de los 20 centímetros. Y yo aquí tenía ligado. Por tanto yo me quedé del centro de la mesa en esa jugada. Por tanto. Al final de la primera ronda. De momento yo me ponía por delante con tres puntos de objetivo. ¿Vale? Y con esto nos vamos al segundo turno de Marina. ¿Vale? Marina. Decide no arriesgarse a dispararle. Con el Nicoul. Al. Al. Drall. Que está en rango bueno. Y opta. Por ir. Con. El. El enlace. Ay. Es verdad. Antes os dije que esto era un. 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 Saquiel sanitario. No era un Saquiel. Esto era un. La Warband. ¿Vale? El Macaul. ¿Vale? Entonces el Macaul. Sale. Tira Granada Eclipse. Aquí fuera. Para ir a buscar al. Al. Al Drall. ¿Vale? Como no tiene sigilo. El Drall esquiva. Y. Se sale. De dentro del Eclipse. ¿Vale? Esto que veis aquí es el marcador de donde está el Eclipse. El Drall esquiva. Y se va aquí al fondo. Para no estar dentro del Eclipse. Cuando venga el Macaul. Para que no me pueda pegar directamente con CC. ¿Vale? Se intenta acercar más Marina. El Drall va haciendo esquivas. No tiene suerte. Al final. Decide salir. A pesar de que no tiene cobertura de Eclipse. A buscar al Drall en cuerpo a cuerpo. ¿Vale? Que era justo lo que yo quería. ¿Por qué? En esa posición. Yo lo que hago es ponerle. Una mina aquí. Con el Drall. ¿Vale? Y esta mina pues básicamente va a afectar tanto al Macaul. Como a el Sukeul. ¿Vale? Que sí que es más importante para Marina. Que no el Macaul. Obviamente. El Macaul me pega en combate cuerpo a cuerpo. Supero. El primer impacto del Macaul. Me deja. Me deja sin armadura, sin viento. Pero no me llega a matar. Y entonces. En la siguiente orden. Me pega una vez más. Y ahí sí que me mata. ¿Vale? Pero entonces ahí Marina se queda pineada por esa mina. Decide gastar una orden del grupo 2. Para venir con este Kael'tar. Para hacer que la mina detonara contra el Kael'tar. Y le dije. Bueno. Para mí. No hace diferencia. Te pongo la blandilla en esta posición. Y desde esta posición. Te toco al Macaul igual. Y le pongo la blandilla al Kael'tar. ¿Vale? Obviamente. Pierdo la oportunidad de darle al Sukeul. ¿Vale? Pero. Por lo menos. Le impacto a los dos. El Kael'tar. Cae. Muerto. ¿Vale? Porque es punición shock. Pero. Por desgracia para mí. El importante que era el Macaul. Que era para romperle la tríada. A esa gente. Acaba superando blindaje. Y sobrevive. ¿Vale? Por tanto. En la tríada de los Sukeuls. Y el Macaul. Está. Está bien. Está perfectamente. ¿Vale? ¿Vale? Que podéis ver que está aquí el Kripsos. Por esto también. Estaba tomando unos cuantos riesgos. Porque. Básicamente. Estaba viendo. A si dejaba algún cadáver que pudiera curar. Ahora ya tenía por lo menos un cadáver. Ahí con el Kripsos. Que podía echar mano. ¿Vale? Con esto. Pues bueno. Ahí veis la acción más de cerca del Kripsos. Con el Long Arms. Los Long Arms empiezan a avanzar. ¿Vale? El armamento del Long Arms es antimaterial. ¿Vale? Entonces Marina aprovecha para empezar a destruir. Las balizas. Que yo había puesto en el turno antes. ¿Vale? Entonces gasta unas órdenes en dispararle ahí a las balizas. Destruye dos de mis balizas en ese cuadrante. Y. Conforme va avanzando. Ahora sí. Sale. Para ver al Tacma. ¿Vale? Mi Tacma está enlazado. Son tres tiros de su. De su cañón automático. Contra los dos de mi Tacma. Yo voy a rango bueno. Y hago unas tiradas de mierda. ¿Vale? Y me como dos impactos de cañón automático. Y me tengo que hacer. O tres. Me parecen muy los tres impactos. Tuve que hacer. Nueve tiradas de blindaje con el Tacma. Y obviamente. Pues no salió vivo de esa situación. ¿Vale? Así que chocapic. ¿Vale? El Long Arms sigue avanzando. Sigue eliminando. Balizas. De. Del. Que la había plantado yo antes. Por cierto. Miento. Me acabo de dar cuenta de una cosa ahora viendo la jugada. No fue. No fue el Long Arms el que vino a matar al Clipsos. Fue el Take Bull. ¿Vale? El Take Bull que estaba ahí detrás. Hizo sus movimientos de teniente. Se vino aquí. Y le hizo. La suciedad. Al Clipsos. De hacerle un Eraser. A través de la pared. Obviamente el Clipsos no tenía muchas opciones de hacer nada. Hizo Reset. No superó. Y murió. ¿Vale? Entonces el Long Arms pudo salir sin miedo a que el Clipsos no le hiciera nada. ¿Vale? Dicho esto. Pues. Marina procedió a hacer la misma suciedad con mi pobre Higao. ¿Vale? Vino primero el enlace de Chaxas. Los Chaxas son Sensor. Declara Sensor. El Higao se ve obligado a rebelarse. Yo declaro una esquiva. Porque ya sabía lo que venía detrás del Sensor. Lamentablemente para mí fallo la esquiva. En el turno siguiente el Take Bull me hace un Eraser al Higao. ¿Vale? Yo declaro esquiva. Ahora sí que tengo éxito. Y el Take Bull falla su Eraser. Entonces consigo alejarme. Y además de alejarme me pongo en línea de visión hacia el Long Arms. ¿Vale? Dicho esto. Marina se activa con el Long Arms. Intercambiamos Nano Pulsar contra Pulsar. Yo acabo muriendo. Y el Long Arms supera el blindaje. ¿Vale? Por tanto yo ahí me caigo una vez más. Y el Long Arms sigue vivo ahí dando por saco en ese lugar de la mesa. Además fallé los dos blindajes. Así que no podía curar al Higao. Lo cual era una puta. Porque el Higao tiene bastantes físicas. Y era muy buena opción para curarlo con el Kaori. Porque tenía el Kaori aquí cerca para hacerme el clasificado. Pero lamentablemente no hubo suerte. No hubo cadáver. ¿Vale? Dicho esto. Nos vamos a mi segundo turno. ¿Vale? Yo había perdido muchas, muchas órdenes. Ya no tenía muchas órdenes para empezar. Si no os habéis fijado al hacer la lista. Que yo en el grupo 1 me parece que tenía 7 órdenes. Porque el resto eran irregulares. Entre la diplomática y el Cube Jagger. Entonces yo ahora mismo estaba solo con 6 órdenes regulares en el grupo 1. Y entonces dije voy a tener que salir con el Kiel San. Ahora que no está la delegada diplomática de Marina. Mi Cube Jagger puede entrar por donde estaba antes. Y plantar las balizas que necesitaba. Pero para eso necesito que mi Kiel San plante por lo menos una. ¿Vale? Entonces para ello. Yo en primera situación me vengo. Hago un movimiento cauteloso para salir desde donde estoy. Porque me veía el Nikoul. Eso ya me hace perder una orden ahí. En el siguiente movimiento. Vengo hasta aquí. En el que gano línea de tiro. Aquí había un Chaxa. Que decidió hacer una esquiva. Y sacó un crítico de esquiva cuando yo lo disparé con el MK-12. Entonces se escondió para ahí atrás. Y se tiró cuerpo a tierra. Y en el siguiente movimiento. Yo me voy a buscar al Chaxa inmortal de Marina. ¿Vale? Le pego 3 tiros de MK-12. Me gana la enfrentada. Si no recuerdo mal. Con el cañón hiper rápido. ¿Vale? Con el hiper rápido. No, perdón. Con el cañón automático. Por suerte para mí. El Kiel-San salva blindaje. ¿Vale? No se muere. Pero la cuestión es que a mí me queda una orden. Con el Kiel-San. Si quiero poner las balizas que me faltan. ¿Vale? Entonces llegados a este punto. Yo digo. Mira. Voy a tener que sacrificarlo. ¿Vale? Declaro un mover. Aquí en medio. ¿Vale? No solo tengo que sacrificarlo. Porque me van a ver los varios Chaxas. Si no es que aquí está el Takehul. Que además me voy a hacer un Eraser. ¿Vale? Pero bueno. Dije. Vamos a ver qué pasa. Me muevo hasta aquí. Moviendo 15. Lo suficiente para cruzar la línea de medio. De la. De la. Armería. ¿Vale? Obviamente aquí. Todo Dios. Me dispara. Y es en ese momento en que yo pongo. La baliza. Y Marina se queda con cara de. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? Le dije. Pues ahora te lo voy a explicar. Obviamente. El Kiel-San no sobrevivió. Se coñó los impactos del cañón automático. Y el Eraser. Y desapareció. ¿Vale? Pero. Gracias a su. Sacrificio. Por plantar. Esa baliza. Luego. Podía entrar el. Kube y Jäger. Por el lateral de la mesa. Y plantar. Dos balizas. ¿Vale? Eso no es un simbio dicho. ¿Vale? Es una de las balizas. ¿Vale? Y con eso volvíamos a estar exactamente igual que en el turno anterior. Marina tenía dos balizas en este cuadrante. Yo tenía tres en este. ¿Vale? Y una en cada uno de los otros. ¿Vale? Entonces Marina controlaba este. Y yo controlaba estos tres. Por tanto. Eso me da otra vez la victoria en cuadrantes aquí. Eh. Aún ya sí. Ahora Marina controlaba el centro de la mesa. ¿Vale? Por tanto. Tenía un punto por controlar el centro de la mesa. Entonces al final del segundo turno. Yo de momento tenía ya cinco puntos asegurados. Básicamente. Yo me estaba sacrificando mucho. Porque sabía que se me sacrificaba. Tenía. Puntos suficientes garantizados. Como para poner a Marina en una situación muy difícil. Para conseguir remontar la partida. ¿Vale? Entonces yo ahora mismo estaba con cinco puntos ya garantizados. Marina solo tenía uno. Y en el caso de que hiciera todos los objetivos. En el último turno. Lo máximo que iba a conseguir era hacer cinco. ¿Vale? O sea que. Como mínimo. Como mínimo. Como mínimo. Con este sacrificio del Kielsanjo. Ya había garantizado el empate. ¿Vale? Entonces. Ya nos vamos al tercer y último turno. Marina. Ah. Bueno. Mi delegado diplomático aprovechó también para meter una segunda baliza. Pero bueno. Era realmente irrelevante en llegados a ese punto. ¿Vale? Marina empieza el turno avanzando con la Takeul. Yendo a buscar hacer sus clasificados. ¿Vale? Se acerca a mi civil. Y al lado del civil planta un par de balizas más. Recordad que la Takeul también es especialista. ¿Vale? Porque le dio el token. El token este de. De. Operador de sensores. O algo que te da la misión. Y. En esta posición ya está para controlar mi civil. Pero en realidad ya tenía la misión esta de asesinato. Que tienes que ir con tu teniente a matar al civil enemigo. Así que obviamente. Pues la Takeul se acercó al civil. Y lo asesinó a sangre fría. Demostrando una vez más. Que los Tohá son unos asesinios. Unos terroristas. ¿Vale? Pobre civil humano. El único humano que había en toda la mesa. ¿Vale? Pues asesinado. Por las frías manos de Alcachofa. De los Tohá. Una vez más. Con nuestro civil fuera de juego. El enlace de Sukeuls y Macauls de Marina. Se mueve hacia este flanco. Para ir a buscar a mi. QB Jäger. Para que irista. Va cogiendo posiciones. Se va acercando. Y. Una vez que llega cerca. Pues. Tenemos por ahí. Al. Sukeul. HMG. Que va a asomar los morros por ahí. Para ganar línea de tiro. Al pobre QB Jäger. ¿Vale? Que dices. Mira que. Yo juego poco. El QB Jäger. Mira que juego pocas veces. Miniaturas con Emitter. Y. Joder. Esta. Era una de esas. Situaciones. Fantásticas. Para pegar un Emitter. Y dices. Hostia. No lo voy a matar. Porque. Tiene dos heridas. Solo tengo rafagado uno y tal. Un Emitter. Para dejarlo aislado. Sacarlo de la tríada. Que no se pudiera activar. Y da la casualidad. Que el Sukeul. Es veterano. Y no se le puede tirar un Emitter. O sea que bueno. Para la única oportunidad. Que he tenido de tirar un Emitter. Desde que inició en E4. Pues. No lo pude tirar. Porque el Sukeul es veterano. ¿Vale? Entonces. Le disparé al Sukeul. Con el subfusil. Sin muchas esperanzas de nada. ¿Vale? Obviamente. No sobreviví. A la rafada de disparos. El Kubeyer muere. Y básicamente. Marina lo que va a hacer. Es que el. Sukeul. Con K1. Va a empezar a purgar mis antenas. Disparándoles. Con el. Con el arma. ¿Vale? Del K1. Para acabar de eliminarlas. Con mis antenas fuera. El Chaxa. Longar. Mi inmortal de Marina. Empieza a avanzar. Le dispara a esta. A esta baliza. Falla su disparo. No la destruye. Pero en el siguiente movimiento. Avanza. Gana línea de tiro. A estas dos balizas. ¿Vale? Y destruye a ambas. ¿Vale? Por tanto. Ya elimina. Completamente. Mi presencia. De todo ese flanco de la mesa. A mi solo me quedan ya. Eh. Balizas. En el flanco. Inferior. Izquierdo. Y tras eso. El Chaxa. Se asoma. Para ganar línea de tiro. A mi. Delegada diplomática. Esto fue completamente gratuito. Porque como habéis visto. Mi delegada diplomática. Ya había puesto sus dos balizas. O sea que. Una vez más. Demostrando que los Tojá. No respetan. No respetan los cuerpos diplomáticos. Los acaban matando. A sangre fría. Con un cañón automático. Que hizo implosionar. A la delegada. ¿Vale? Dicho esto. Eh. El Takeul. Le quedaban pocas órdenes. Decide. Replegarse. Hacia aquí atrás. Eh. Por miedo de que. En el siguiente turno. Yo le saliera con el Chaxa. Y lo flambeara. Con el lance más pesado. Y se escondió ahí. Detrás de ese container. ¿Vale? Y con esto acabamos. El tercer. Y último. Turno de Marina. Marina ahora mismo. Controla el centro. Tiene todo el enlace de Chaxas. En el centro. Y. Controla tres cuadrantes. Con sus balizas. ¿Vale? Entonces yo dije. Bueno. Aquí. A mí me quedan muy pocas órdenes. ¿Ya? ¿Vale? Me quedan. Me parece que cinco órdenes. Como máximo. El. 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 Y. Los. Dos. Chaxas. Tenía cinco órdenes contadas. Dije. Bueno. Voy a ver. Si consigo. Asegurar. Un cuadrante. Por lo menos. Porque entonces. Puntuaríamos. Un. Un punto cada uno. Y con eso. Ya sí que me aseguraba. La victoria. O si no. Por lo menos. Intenta hacer clasificado. ¿Vale? Así que digo. Bueno. Pues. Super salto. El. querail salta desde mi zona con una de las simbio bestias y voy a dispararle a bocajarro al chacsa inmortal vale tres tiros de su fusil a bocajarro más plantilla del de la simbio bestia vale del pulsar qué pasó pues lo que veis aquí que el puñetero chacsa no se quería morir de ninguna manera vale saco sólo un 2 y hoy va 14 el chacsa me saca un 3 y me revienta vale por suerte para mí tenía armadura simbionte y sólo me hizo una herida vale obviamente se tanqueó también el pulsar de la simbio bestia porque why not vale y bueno está la cosa complicada vale hago otro movimiento me pongo aquí y en este movimiento marina decide tirarme el pulsar y digo bueno me va a tirar pulsar decido hacer una esquiva porque así la porque el pulsar básicamente tocaba tanto la simbio bestia como a como al que la ir y bueno con él la esquiva esta simbio bestia se traba con él y esta simbio bestia se traba con los con los repetidores de marina vale porque si yo le rompía un repetidor aquí este cuadrante lo teníamos empatado y si en la siguiente orden rompía el otro ya empatábamos a cuadrante si yo ya tenía el punto hecho qué pasa falle la esquiva falle la esquiva mi cryl se muere y me quedo ahí viéndolas pasar vale yo ya en plan desesperado decido sacar salir con el caeltar con el caeltar le pego dos tiros de escopetas ahí al al longarm me gana el longarm a la enfrentada otra vez pero por suerte ahora sí sólo me hace una herida y el caeltar queda inconsciente vale qué pasa que yo justo detrás del caeltar tenía tenía mi caori vale entonces el caori sube cuerpo a tierra le quedaban a un par de órdenes le tira los medic hits al caeltar y consigue curar al caeltar vale entonces con eso yo consigo hacer mi objetivo clasificado y me pongo en seis puntos de victoria vale entonces con esto acabaríamos la partida vale entonces básicamente yo haya puntuado en el primer turno marina no había conseguido puntuar nada yo había conseguido puntuar tres puntos de los cuadrantes y controlar el centro en el segundo turno marina consiguió un punto y yo conseguí dos de controlar los cuadrantes y en el tercer turno marina consiguió tres puntos de controlar el centro y los cuadrantes y yo no conseguí ninguno vale básicamente se invirtió en la puntuación de partida y ambos hicimos el clasificado vale entonces marina que tenía un más uno y yo también tenía un más uno vale entonces al final resultado final fueron cinco puntos para para toja genérico seis puntos para espiral corps yo sobreviví como pude me parece que me quedaba de supervivencia unos 40 puntos y tal contra los 200 y algo que tenía marina todavía encima de la mesa pero al final del día como siempre infiniti es un juego de objetivos tienes que tener la vista fija en el en el premio tienes que tener la vista fija en la misión y pues en este caso en particular pues a mí me fue bien vale yo tuve que hacer sacrificios por la misión tuve que sacrificar al al kiel sand para para conseguir esa puntuación del segundo turno el kiel sand son muchos puntos pero al final la victoria final requiere de soldados que estén dispuestos a hacer ese paso adelante por por su ejército no así que bueno al final pues acabamos esta partida especial este one shot con victoria para espiral corps para el triunvirato en esta guerra civil toja vale y bueno fue una partida bastante divertida luego estuvimos comentando las jugadas y demás nos reímos mucho 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 con el con el long arms a mí es una miniatura del long arms que me encanta pero me cuesta mucho ponerla en mesa hay ciertos ejércitos en que funciona mejor que otros especialmente los ejercicios que no tienen tanta potencia de fuego a larga distancia por ejemplo puede parecer una tontería pero vacunin no tiene armas buenas a la distancia que dispara el chaxa long arms entonces no es mala idea tampoco es una alternativa viable lo que pasa que es aquello somos puristas y a mí sinceramente meterme chaxas en vacunin me duele vamos con un calcetín sudado a la cara de un padre sabes o sea es feo feo queda mal pero hay ciertos ejércitos en que reconoces que funcionan bien y obviamente pues los ejercicios toja pues son perfectamente temáticos no y hacen funciones lo que pasa que sí que es cierto que los ejércitos toja pues quizá no tienen tanta viabilidad en espiral corps en particular hay que decir que también es otro ejercito que se beneficia mucho del chaxa long arms yo no lo acostumbro a jugar pero espiral corps es un ejercito que no tiene muchas armas de largas entonces el chaxa long arms realmente es una muy buena opción porque en espiral no tienes ametralladoras o sea o usas los 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 francotiradores de ostacma o si quieres un arma de largas es la única otra opción que tienes aparte del de la anaconda vale y una vez volvemos ahora mismo si sois puristas como yo que jugáis es para él y espiral pero sólo con tropas toja pues la conda tampoco lo vais a usar entonces pues el chaxa long arms es la mejor opción que tenéis de armamento largo alcance para para eliminar según qué cosas vale pues bueno hasta aquí esta guerra civil toja espero que os haya gustado como siempre os invito que le deis un like si tenéis vuestros comentarios sobre la partida os podéis dejar por aquí que seguro que tanto yo como marina estaremos encantados de responderos suscribiros al canal si no estáis más y ya y como siempre os recuerdo que tenemos abierto el buy me a coffee para que todos aquellos que queráis colaborar con el canal económicamente pues podáis entrar ahí y ayudar pues a financiar pues futuros proyectos como nuevos ejércitos y demás para que podamos crear contenido para vosotros vale pues con esto dejamos por hoy espero que os haya gustado y nos vemos el próximo orbital operations hasta pronto punto